Ahí viene Armando Cuabla Sonido Máser Venga el César Más Que baile el rock de todos los locos Allá detrás, cancino Eh, 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 eh Que baile el medio menso Ya está bailando el medio menso Para el excesivo Para la doble S Para ti Fabián Para ti no sale Para el paisano Tony Para el gítano Eh, 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 eh Ahí viene el sonido Máser Ahí viene el sonido Máser Saludos Akira Toda la raza del Estado de México Para su compa el Manny Santa María Todos los pintores de las cancino Eh, 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 eh ¡Suscríbete!